Kareli Ruiz se compró un Maserati hace un par de semanas para su cumpleaños número 23 y no cualquiera sino el MC20 que ya se puede catalogar como un super deportivo fabricado en la planta de Modena Italia con un peso de 1500 kilogramos se mueve como si nada con sus 630 caballos de fuerza propulsados por un V6 3.0 litros y 538 libras pie de torque con una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora y tracción trasera con cuatro modos de manejo GT especial para pista sport pensado en el cuarto de millo similar Corsa que es una combinación un poquito hay de todo y wet para lluvia imprevista el interior es hermoso con un clúster digital de 10.2 pulgadas con la mejor nitidez y todas las funciones y modificaciones del manejo al alcance de tus ojos de igual manera 10.25 pulgadas para infoentretenimiento con su propia interfaz que luce hermosa y le han cargado sistema de audio firmado por sonos favor el diseño de los asientos es una maldita locura cada línea cada costura te abrazan y te llevan al orgasmo en segundos detalles en alcántara aluminio y fibra de carbono volante deportivo multifunción con un cambio de texturas dando efecto vehículo de pista las puertas con apertura mariposa para entrar en casi cualquier situación de manera cómoda al interior todo cuidado al máximo y detalles como los calipers aunque la introducción son azules y firmados por maserati en realidad hay ocho tonalidades así como cinco diseños distintos de rines y muchos extras que puedes alterar con un costo extra ya que maserati mc 20 base arranca en unos 270 mil euros lo que serían unos 5 millones 59 mil 500 pesotes pero conforme agregues extras podrás subir hasta los 6 millones de pesos recuerdan el día que carelli dijo que a ella le gusta mantener a su chico y que le gustan los feos pues váyanse formando los interesados hermoso y brutal el mc 20 tú que te comprarías por el mismo rango de precio los leo en los comentarios yo soy france pásenla excelente